Bienvenido al show de Bitcoin. Este es Manny Mena. Hola, yo soy Eduard Hell. Y este va a ser el primer show de Bitcoin en español. Y este show está traído por BitcoinBones.com. Y entonces AmberCreative.com. Y finalmente TradeHill.com. Y hoy estamos con Francisco Dagnino. Y Francisco es parte del proyecto de TradeHill. Y Francisco, tú puedes explicar un poco exactamente qué es TradeHill para gente que a lo mejor nunca escucharon de TradeHill. Claro. TradeHill es básicamente una herramienta de intercambiar Bitcoin por un tremendo número de divisas alrededor del mundo. Básicamente lo que queremos es dar la facilidad para usuarios en toda parte del mundo excepto el dinero fácilmente en distintas divisas y permitirles intercambiar Bitcoin con gente alrededor del mundo. Sí. Yo sé que un problema grave es que muchas personas, especialmente en los países terceros, no tienen acceso a entrecambios de Bitcoin como hay aquí en los Estados Unidos. Siempre es bueno ver que hay alguien que va a estar ahí para esa gente porque yo pienso yo mismo que esa gente puede beneficiar más que la gente de los primeros países. Correcto. En este momento es muy fácil adquirir Bitcoin con dólares desde Estados Unidos. Bueno, relativamente fácil. Pero es imposible con monedas en Chile, Argentina, Brasil, México. Lo mismo para Asia Pacífico, Australia, Nueva Zelanda. Es muy, muy complejo. La esperanza de nosotros es que mediante Trivial podamos ayudar a ese cliente a que puedan acceder a este tremendo mercado, un gran producto. Pero primero que todo vamos a echar para atrás un poco para explicar un poco cómo es, qué es lo que es Bitcoin y cómo se usa y por qué se usa. Si nos puedes dar una explicación breve de cómo tú lo explicas, porque todo el mundo tiene una diferente manera de explicarlo y todo el mundo siempre está diciendo que no entienden, que no saben qué es lo que es. Así que explícalo de la manera tuya. Bueno, Bitcoin es, en una oración, un commodity descentralizado de internet. ¿Qué significa eso? No hay una entidad central, reguladora, que esté controlando el circulante, por lo que no hay nadie que pueda controlarlo en forma digital. La cantidad de Bitcoin circulante se genera a través de un nicho muy especializado que es la minería de Bitcoin, de la cual no quiero hablar porque es un tema aparte. Sí. Pero, acaba de decir que la cantidad de Bitcoin se controla a través del mismo software que es de código libre en que se va regulando la probabilidad que tiene alguien que está minando Bitcoin. En el control de Bitcoin. ¿Qué significa esto? Es que con el pasar del tiempo, mientras más Bitcoins hayan disponibles, más difícil va a ser el control. Asimismo, mientras más gente haya tratando de minar Bitcoin, es más difícil va a ser el control. Y eso es un valor. También se puede predecir con bastante precisión la tasa de crecimiento en la cantidad de Bitcoins circulando. Y eso es diferente de lo que se usa ahora porque muchas veces se usan bancos centrales y lo que pasa ahí, el gobierno o el propio banco, ellos pueden imprimir más dinero cuando hay necesidad. Lo que a mí me gusta es que puede proteger un poco sobre la inflación cuando un gobierno o un banco quiere imprimir. Y entonces eso, en una palabra, va a sacar valor del dinero que usan esa gente. Correcto. Realmente los bancos centrales controlan la cantidad circulante precisamente para controlar inflación y desplazión. Lo cual a veces beneficia a unos, a veces beneficia a otros, perjudica el proyecto. La gracia del Bitcoin es que eso está controlado. No hay una autoridad que decida hacer eso para bien o mal de unos votos. Entonces tenemos monedas digitales que en realidad no se pueden tocar. ¿A dónde están las monedas? ¿A dónde están? En ninguna parte específicamente. Cada Bitcoin se genera, según es que se genera con un algoritmo de inflación. Un Bitcoin con una probabilidad muy, muy baja de que pueda ser duplicado o hackeado. Y ese algoritmo lo que permite es que cada vez que se genera un Bitcoin, ese Bitcoin viene con la firma de la persona a la cual le pertenece. Es decir, si yo genero un Bitcoin, ese Bitcoin me pertenece a mí. Además, esa pertenencia se publica en la red de Bitcoin. Y el mundo entero al final acepta que esos Bitcoins me pertenecen. Porque cada vez que llevo una transacción con esos Bitcoins, esa transacción también se aprueba por toda la red. Entonces es prácticamente imposible, digamos, hackear este sistema. Sí, eso es más seguro que el sistema que usan los bancos ahora, por la inscripción, ¿verdad? No me atrevería a decir eso porque no soy experto en inscripción, pero me da la impresión de que sí. Porque es lo mismo, no hay una sola entidad que esté a cargo de controlar eso, sino que todos los usuarios están a cargo de controlar eso. Sí, hasta si un gobierno quería, por cualquier razón, parar el uso de Bitcoin, casi ni se puede hacer eso porque está controlado por el Internet. So, en función, la única manera de hacer eso será para pagar el Internet entero, ¿verdad? Correcto. So, eso es otra cosa más. Otro beneficio. Sí, que lo da seguridad a la gente que lo está usando. Porque me imagino no van a haber muchos gobiernos y bancos que van a estar felices y contentos que hay otra alternativa. Alternativa. Los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, las desinteres, las activistas reales. Pero sí va a ganar un espacio en el mercado. Y un espacio importante, por favor. Y sí creo que va a traer grandes cambios a la economía mundial. Yo creo que cambio económico y también político Es probable, claro Sí, definitivamente Entonces tenemos monedas digitales con claves criptográficas Y es pre-open source, que es código libre Entonces es transparente, todo el mundo puede ver las transacciones Pero aún son anónimas Porque solo se puede ver que alguien pagó cierta cantidad Pero no se sabe a quién Pero no dice el nombre de la persona O sea, no hay ningún punto central que está Vigilando Sí, viendo los nombres de la persona con su identidad Sí, la única manera será Mira, esta transacción es mía Y yo estoy diciendo eso para decirlo Eso será casi la única manera de hacer eso O que, tú sabes, alguien le dice Oh, sí, yo vi esa transacción Es de este y ese tipo Entonces se pueden transferir de una persona a otra Sin tener a ningún intermediario Como un banco o una caja de cambio Entonces, Manny y yo podemos intercambiar bitcoins Sin tener que incluir un banco o otra persona, ¿no? Correcto Entonces yo te puedo mandar bitcoins a ti Y tú estás en otra parte del mundo Sí Yo creo que eso va a ayudar mucho también cuando gente quiere mandar dinero a sus países Por ejemplo, si están trabajando en Estados Unidos y quieren ayudar a la familia en Perú, Ecuador, cualquier país, Chile Ellos pueden hacer eso La única otra manera es que sale mucho dinero Tienen que pagar mucho impuesto Entonces yo pienso que esto puede ayudar también Especialmente cuando esas personas van a empezar a hacer eso Sí, porque no hay sobrecargos por la transacción Porque no hay otra persona en medio de la transacción Y si ellos usan como un servicio de Trade Hill Que se puede interactuar entre dinero, dólares de Estados Unidos O pesos de Chile Eso puede facilitar ese proceso, ¿verdad? Sí Correcto Lo que permite Trade Hill es conectar todos esos mercados en una sola zona central Por lo cual el usuario tiene acceso a montones de divisas Y bueno, con los riesgos asociados al intercambio de divisas Puede moverse a través de Bitcoin y Blurang Bueno, chances solamente para el mercado de divisas O son más prácticas como transferir dinero si es necesario Sí, entonces ustedes cobran por cambiar dólares por Bitcoins Y... Bitcoins por dólares O son dólares o euros o cualquier divisa Exacto Nosotros ponemos una pequeña comisión por cada transacción Necesitamos pagar servidores, programadores El equipo está teniendo que crecer de manera exponencial en los próximos meses ¿Y cuántas divisas hay en el momento? De momento activas tenemos dólares desde Estados Unidos Pronto van a estar disponibles también desde Perú y Chile Tenemos activos de precios chilenos Soles peruanos, rupias indias Y estamos en conversaciones para terminar dentro de los próximos días Para incorporar dólares australianos, dólares de centenas, euros, libras inglesas Sí, todo el mundo Sí, pero recién están empezando así que aún a empezar ya tienen más o menos ocho o algo así diferentes divisas que están usando ahora Exacto Yo creo que en el futuro están planeando para tener, ¿cuánto? ¿como 25? Bueno, la idea es tenerlos todos Yo creo que la meta más realista dentro de los próximos tres meses Tener cinco divisas estables Con lo cual nos sentamos absolutamente cómodos Ok, y vamos a decir, si yo soy un tipo en Perú Y yo tengo bitcoins ¿Cómo Trader Home puede ayudar a mí para cambiar eso para el dinero O cambiar para un servicio que yo pueda...? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Es una cuenta de bitcoins Es decir, una dirección que es única Lo que tú puedes hacer es abrir una cuenta con nosotros Y ir, dinero formulario, en el cual tú dices voy a transferir bitcoins desde afuera Y te vamos a dar una dirección Esa dirección también es única Y es, básicamente, te pertenece a mí Pero está ligada a Tradium Cosa que nosotros podamos incorporar dentro de nuestro sistema Y tú puedas transferir esos bitcoins dentro de nuestro sistema Entonces, una vez que transferes Vas a haber abonado a tu cuenta Esa cierta cantidad de bitcoins Lo cual tú la puedes mover en cualquier mercado Mi interés es, tú puedes tener esos bitcoins a la venta En el mercado peruano Por la tasa de mercado O la tasa de aquí a ti más Tú puedes... Repetir, repetir que se cortó un poco Y la última oración Bueno, una vez que esos bitcoins están en tu cuenta de free Puedes ponerlos a la venta en el mercado peruano Y a ver quién te quiere dar los soles peruanos A cambio de soles Y una vez con eso tendrías tus soles en tu cuenta de trading Y para lo cual si quieres sacarlos Tenemos varios métodos de... ¿Cuáles son los métodos para sacarlos? ¿Perdón? ¿Cuáles son algunos de los métodos para sacarlos? ¿Cómo se puede transferir a una cuenta de banco? ¿A una tarjeta virtual? ¿Algo así? Bueno, esa pista está creciendo bastante mejor Por ahora lo más que tenemos Pero son transferencias interfascarias En Estados Unidos tenemos Una cantidad de métodos que no debería anunciar Pero van desde Amazon Payments ¿Amazon? Y transferencias interfascarias ¿Qué es? ¿Gift cards? ¿Cuál fue la última cosa que dijiste? Gift cards Oh, gift cards Sí Como green dot cards Yo creo que están usando también No sé si has oído de esa So, yeah Con los gift cards se puede comprar Yo tengo bitcoins que alguien me dio Subió en valor Yo quiero como 100 pesos de un gift card Y entonces yo puedo usar esa tarjeta Como cash en cualquier sitio de web Que vende productos o servicios, ¿verdad? Me explicaron que si vas a Amazon.com Puedes poner en una lista Las cosas que tú deseas tener o comprar Entonces con esa misma lista Vas a TradeHill.com Y pones la lista ahí Entonces, ¿cómo se cambia de ahí? Bueno, lo que tú puedes hacer es Pasas tu wish list en Amazon Y cuando quieres sacar tu dinero de TradeHill Tienes un formulario y tú dices Que yo quiero utilizar mi wish list de Amazon Lo que vamos a hacer nosotros Es entrar tus balances Ir a Amazon Hacer la compra Y acercarnos de Que eso te llegue a tu casa Entonces, este otro beneficio Además de Esta es otra manera de intercambiar Correcto Sí, porque el problema ahora El bitcoin es tan nuevo Que no hay mucho método De intercambiar O hasta usarlo para servicios Usualmente son Otra gente que están Mucho en las compradoras Y ya saben que está pasando Y ofrecen servicios de web O de seño O algo así Y hasta que no haya Más gente ofreciendo Productos y servicios Para el bitcoin Vamos a tener que usar Este tipo de servicios Si, no Es invalable Exacto En este momento El precio del bitcoin Es tan volátil Que no sería sabio Para otro De servicios O de productos Fijar su precio En bitcoin Porque le llegue a Rastarlo constantemente Si Si Y otra cosa Que está pasando Con el bitcoin Que a lo mejor La persona está escuchando Para la primera vez Que el bitcoin Es que el valor Está subiendo Por la deflación Del bitcoin Eso es que el valor Sube por la demanda Y Está subiendo rápido Por eso Todo el mundo Está brincando Encima del De usar el bitcoin Train Para Tratar de De ganar dinero De ganar un poco de dinero Como inversión Si Como una inversión Y Como Que tu piensas de eso Especialmente De Perspectivo De la gente En Sudamerica Bueno Precisamente Porque Es tan difícil Obtener bitcoin La gente Está calculando Mucho Con su valor Y por eso Sube tanto Y tan rápido Cada vez que sale De alguna noticia El precio de bitcoin En satis En latinoamerica Yo me imagino Que va a pasar Exactamente lo mismo La relación De bitcoin Y moneda Black Mexicana Va a aumentar Hasta De un punto Que se empieza A estabilizar En que Hay gente Que Acepte Pues Por Distintos productos Y servicios Lo cual Va a ayudar A estabilizar El valor En si Y hacerlo Algo más Práctico Más Que Solo una moneda Si Hacerlo Más Fácil En Como Como Si Era Dinero ¿Verdad? O Un email O Algo Así Que Cualquier Persona Puede Acesar Si No Tienen Compadora Pueden Ir A Café De Internet O Algo Así ¿Verdad? ¿Perdón? Dar Más Acceso A La Persona Que Sea Más Fácil De Usar Si No Tienen Compadora Pueden A Un Café Y Pueden Usar Y Interactar Con Bitcoin Exacto Si Lo Que Te Iba De Preguntar Es Como Estamos Hablando De Bitcoins Eso Es Como Más O Menos Dinero Así Que Siempre La Gente Pregunta Y La Seguridad De De Bitcoins Que ¿Cómo Puedo Prevenir Que Me Las Roben O Que Me Las Quiten Que Venga Un Virus En Mi Computador Me Las Me Las Quite Bueno En Este Momento Es Un Mecanismo Muy Intenso De Encriptación Lo Cual Hace Que Tu Computador En Si Sea Una Especie De Cartera Digital Como Con Cualquier Cartera Es Tan Seguro Como La Forma En La Trata Si Deja Como En Cartera En La Calle Lo Más Probable Que No Te Vaya Muy Bien Con El Dinero Que Ya Si Alguien Se Va A Llevar Y En Trade Hill Para Ustedes Tener la Seguridad Que Porque Obviamente Están Haciendo Miles De Transacciones Y Van Tener 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 Muchos Bitcoins Y Dinero Ahí Como Están Preveniendo Cualquier Problema Que Sea En El Futuro Que Pueda Pasar Bueno Bueno Estamos Estamos Intentando Fuertemente Protección Para Servidores Estamos Descentralizando Nuestros Servidores Por el Mismo Motivo Y Por Ahora Los Mismos De Criptación Que Utilizamos De Los Cuatro No Poder Tenemos Absoluta Confianza En Quien No Son Susceptibles A Ataques Estamos Seguros De Que No Tenemos Ningún Problema Ahora Por Siempre Se Pueden Mejorar Las Cosas Y Para Hacemos Nuestro Equipo Técnico Que Está Constantemente Trabajando Sí Y Usted Están Haciendo Algo Para Como Spread The Word Para Ayudar La Gente De Latino América Entender Y Usar Bitcoin Exacto Nuestro Sipuerto Desde Un Principio Estaba Lanzado Para Almen Para Tener Almen Dos Lenguas Comenzamos En Castellano Y Lo Que Queremos Que Esto Llegue A Todo El Mundo Por Lo Santo Que Estamos Haciendo Gente Que Están Haciendo Bienvenido Que Abiertos A Quien Quiera Haciendo Una Traducción Bienvenido Sea Alguien Quiero Un correo Para info At Trade Hill Dot Com Y Estaremos para donaciones ok yo quería tomar este momento para dar gracias a los sponsors del show de Bitcoin en español y estar bienvenido por BitcoinBonus.com y básicamente es un servicio cuando uno va a hacer una compra online que te dan Bitcoins para hacer compras si ya te ibas a hacer una compra por qué no ganar un poco de Bitcoins para esa compra y tú lo has usado antes? si, la manera que funciona es que cuando tú vayas a comprar algo en el internet sea bueno, la única manera que yo lo he usado es en los almacenes americanos como Best Buy creo que es uno de los grandes si quieres comprar algo ahí en vez de ir directamente a Best Buy.com puedes ir a BitcoinBonus.com y apretar el enlace que te dan para Best Buy y el enlace una vez que compres en Best Buy a través del enlace BitcoinBonus te va a dar a ti Bitcoins en retorno y esa es la manera que funciona y así mucha gente están haciendo eso y están ganando 10, 20, 50 Bitcoins por transacción que es bastante si, eso es demasiado si entonces va a subir en valor si, definitivamente entonces una manera de que la gente ya está comprando cosas en internet a mucho menudo así que por qué no usar los enlaces que ya están ahí puestos para poder ganar Bitcoin además de lo que uno está gastando si entonces otro Amberbrook Creative que está aquí en los Estados Unidos y lo que ellos hacen es como tú puedes crear tu marca tu imagen para tu marca y es para todo tu sitio de web tarjetas cualquier cosa que trata con la imagen así se ve que uno es profesional y tiene todo abajo de una marca y así la gente puede empezar de conocer la marca si, ellos se especializan en en traer tu marca al mercado libre y cómo crearla y y lo hacen de abajo a arriba desde lo el estacionario que uno usa hasta los productos el diseño de los productos si vas al sitio web Amberbird Creative debe de estar abajo aquí ahora lo deben de estar poniendo abajo si no lo vamos a poner después ¿estás poniendo el lúrter? ok entonces ellos pueden crear un diseño muy bueno para lo que tú estás ofreciendo no tiene que ser directamente en el internet puede ser cualquier compañía que tú tengas que quieras traer una marca más más bonita y y creativa sí y entonces el último creo que el más importante es Trade Hill que un sponsor de nosotros Trade Hill punto com y yo creo que una parte de Trade Hill que va a traer mucho negocio y mucha gente a Trade Hill el sistema el sistema referrals que si tú es nuestro recogido de referral uno puede ahorrar 5% de todos los fees de transacciones y entonces eso por la vida de tu cuenta de Trade Hill sí que es bastante sí que es bastante 5% si tú estás transaccionando cada día o por mucho volumen entonces esos 5% va a ser más dinero en tu bolsillo sí si usas la clave cuando cuando vayas a Trade Hill puedes usar la clave que yo creo que también está en la pantalla entonces van a dar 5% a todos los televidentes que están viendo ahora y es por vida así que definitivamente usa la oportunidad hasta cuando usted crea la cuenta va a tener su propio recogido de referral así para todos tus amigos y familia ellos lo pueden usar también y ese recogido es TH el Dash y entonces F141 así ustedes pueden bajar el 5% sí y sí entonces y si le das bueno Francisco seguro que puedes explicar un poco mejor si ustedes le dan la referencia a otra persona entonces también van a dar un porcentaje a tu cuenta menos para usar la referencia ¿lo explicamos bien? creo que no está bien más o menos como trabajes es muy simple cada vez que tú cuando tú creas tu cuenta tú tienes un código de referral que es básicamente un código único que te pertenece solamente a ti cada vez que alguien crea una cuenta en Trade Group con ese código esa cuenta queda vinculada automáticamente la tuya es así como con cada transacción que cada transacción que esas cuentas realice a tu cuenta se abona un porcentaje de la comisión que Trade Group toma de esas transacciones y otra como beneficio de Trade Group que me gustó mucho de mi favorito es la opción si yo quiero comprar ahora, ahora, ahora usted tiene una opción que es Instant Quote o Instant Buy ¿cómo eso trabaja? tenemos dos herramientas para Instant Buy en realidad para comprar y vender instantáneamente cuántos Bitcoins quieres y obtienes un Quote Ok así de simple Instant Buy es válido por unos 5 segundos lo que hace es buscar las mejores ofertas que hay en todo mercado en ese momento por ejemplo tengo pongo de una cierta cantidad de dólares y me interesa simplemente voy a esa herramienta pongo 100000 compromisos digo que quiero pagar en dólares y el precio exacto que necesito pagar por eso 100 bitcoins de acuerdo a todas las ofertas que están circulando en ese momento todas las tarifas ahí ok entonces te garantiza que vas a poder comprarlas todas al mismo precio en ese momento en ese instante si porque con los otros entrecambios siempre un proceso un poco más o menos largo porque tú tienes que ver qué está vendiendo a ese momento si coincide con el precio que usted quiere pagar si yo tiene suficiente para la cantidad que uno quiere comprar yo creo que esto va a facilitar más automatizado si y es lo mismo para vender el mismo proceso para comprar exactamente perdón para estos bitcoins es exactamente exactamente y eso va a estar afectado por la divisa que uno está usando yo puedo hacer instant sell para cualquier divisa exacto eso está bueno y entonces cuáles son los beneficios si tienen cinco beneficios dime cinco que son los más buenos nuestro programa de referals nuestro producto como una referencia comprando y vendiendo instantáneamente en nuestro mercado de divisa internacional más y más se van agregando y yo diría que son tres más importantes los tres más importantes a mí me gusta mucho lo que están haciendo para poder comprar productos como en amazon porque yo siempre estoy comprando la mayoría de mis cosas que yo compro es en internet porque es más fácil y muchas veces más barato y definitivamente especialmente cosas electrónicas son mucho más baratas así que me encanta esa herramienta que tienen para cuáles otras cosas quieren para el futuro o que tienen en proceso ya para que van a tener en un futuro tenemos un montón de features que queremos agregar al sitio web en este momento nos interesa mucho el feedback de nuestros usuarios para priorizar por eso lo más importante pero ciertamente uno de los más interesantes es nuestro API que va a permitir al usuario que le permita manejar su cuenta a través de un automatizado ¿Y ustedes tienen planes para por ejemplo si yo quiero vender un producto en Bitcoin ¿Ustedes tienen pensado de ofrecer un servicio que me deja poner en mi website como un payment processor o algo así que pueda procesar el pago de Bitcoin? Eso lo tenemos en el lo estamos manejando con mucho mucho cuidado precisamente porque muchos de mis hay que revistir pero claramente es algo interesante el acceso a pagar cualquier producto a través de de crédito si eso va a ser muy importante la más gente que lo usan entonces la más demanda va ir y más valor va a tener y otra cosa que me dijeron que no sé exactamente pero me puedes explicar que lo que están haciendo lo que quieren hacer es algo más como una bolsa de valores o sea que pueden vender márginas y otras cosas no sé exactamente sabes más de eso eso es también algo que tenemos en básicamente agregar un poco más de valor algo más tangible más que una moneda para eso estamos conversando con un gran número de proveedores de servicios que estarían interesados en negociar a través de Bitcoin otra cosa que quería preguntar es la gente que están trabajando en este proyecto con ustedes si nos puede decir un poco bien rápido cuál es su historia cuál es su carrera que han llegado a este punto eres qué perdón ingeniero acústico ingeniero acústico acústico ok estudié aquí en Chile jamás me dirigí a la acústica mi vida profesional empezó directamente con los negocios estuve trabajando para un gran baño de emisiones luego un banco de ritem y en en desnudo hacía jerry fue él quien me comentó primera vez lo de Bitcoin él lo conocí lo mismo que yo trabajaba él poco a poco generamos la idea de hacer un intercambio global fuimos en contacto con con más tiene un muy fuerte programación y seguridad programación y seguridad exacto ok y fue en base a ese grupo en muy poco tiempo queríamos hacer esta aplicación y bueno las cosas están explotando en este lugar no no yo sé yo creo que hoy en dólares ha subido el Bitcoin hasta como 30 dólares por Bitcoin no si está como 30 y 31 si que es una evaluación increíble bueno es que yo nunca he visto nada nada que sea lo que es increíble y la mayoría son bueno son buenas pero también son negativas porque la gente siempre se atiene a lo negativo ¿qué es lo que están diciendo allá sobre todo esto? en Chile es muy desconocido todavía estamos como el tel esperando hacer más campaña y hacer lo más difundido sobre todo quitarle el miedo a la gente que siempre viene cuando hay algo nuevo revolucionario como este y como si yo soy de Latinoamérica cual será la manera más fácil ahora mismo si yo tengo 100 pesos y lo quiero convertir a Bitcoin o mil pesos o cinco mil no importa la cantidad en Chile en este momento es simplemente abrir una cuenta con Radio ir a la lista de métodos posto hacer clic en el link y te vamos a dar todos los detalles y se debería demorar un máximo el día en general es mucho ¿cuánto? ¿máximo? ¿cuánto? dos días hábitos y entonces de ahí va a estar disponible ese dinero en la cuenta de Trade Hill y entonces cuando ese dinero está disponible tienen la opción del instant buy o ellos pueden poner una oferta para comprar ¿verdad? exacto ahí ya puedes poner una para comprar el precio de 20 dependiendo de cómo estén las condiciones del mercado alguien la puede aceptar y lo o puede buscar hasta el que están ahí así hay suficiente volumen para lo que están buscando y para los televidentes por ejemplo en España y después en los Estados Unidos ¿sería igual transferencia bancaria directamente? exactamente lo mismo excepto en Estados Unidos diría yo que es donde tenemos la mayor lista de métodos distintos donde los usuarios pueden abonarnos a su cuenta pero en Europa estamos trabajando con nuestros partners para empezar a ponerlos lo posible lo mismo en Reino Unido y Brasil y México que son los claves para nosotros el resto los índicos invitados a todos los clientes se a que se conecten con la agenta si ven que una manera que ustedes quieran avanzar nuestro país y ustedes pueden ayudar envíanos un correo mejor podemos hacerle más si que bien entonces en los Estados Unidos es más difícil si por la regulación me imagino ¿verdad? perdón? es más difícil en los Estados Unidos por las regulaciones no es más difícil de Estados Unidos hay más facilidad de pago por supuesto Bitcoin es algo tan que todavía las autoridades están ajustando están evaluando el riesgo que pueda conllevar Bitcoin pero en eso les pregunto que no salvo un poco de mala publicidad creo muy muy importante que hay abogados en forma regular y legal bajo un marco legal bajo sí y en un año ¿qué usted piensa qué va a estar pasando con Bitcoin tú piensa que ya va a estar aceptado en partes latino américa o tú piensa que hay mucho más tiempo para eso yo diría que en un año vamos a ver cambios reales de operar con divisas alrededor del mundo y espero que trading sea una parte importante de esa evolución de ese cambio sí poco a poco entre todos los países sí sí es por eso que empezamos este show para poder hacer más publicidad sobre Bitcoin y educar a la gente un poco y educar a la gente y para decirle que no solo es para cosas malas tampoco porque hay muchos especialmente aquí en los estados unidos mucha publicidad negativa sí porque en los estados unidos así es siempre están buscando lo más negativo para tirarle una buena historia sí para tener una buena historia sí drama una drama una drama porque el Bitcoin tiene lo mismo problema que el dinero cash que tú sabes no se puede trackear se puede comprar droga y cosas así y se puede usar Bitcoin para la misma cosa pero tú sabes cash no es ilegal aunque se puede usar por cosas malas también se puede usar para muchas cosas buenas sí y aquí se atienden a lo como está diciendo anteriormente a lo negativo yo no sé por qué pero así yo creo que mucha más gente quiere ver cuando hay algo que no sea tan positivo ok entonces para tradehill.com eso se puede eso está todo en inglés o está traducido en otro idioma también en este momento la página está en inglés en inglés hay algunas pocos elementos que están en inglés que no lo no se puede traducir pero es más bien no se puede traducir todo el mundo de seguridad va a durar más de tiempo sin embargo todas las instrucciones todos los todo lo que es en cómo funciona el sitio web todo eso está en español no sé si algún usuario tiene una pregunta por favor que no duda en contactarnos en envío en correo podemos aclararlos en inglés y castellano y estamos esperando que me digan más y más traducciones porque esto es para más sí también Bruce que es el el productor de que está produciendo este show él creó un sitio web también que se llama Bitcoin me b-i-t-c-o-i-n-m-e punto com y también está traducido en español puedes poner el google translate y te lo explica todo en español y eso más o menos lo creó para gente que no sabe que no son muy técnicos y que pueden ir y saber cómo comprender esto porque en realidad Bitcoin es como tres o cuatro diferentes tecnologías que no son nuevas por ahora pero ahora han podido poner las tecnologías todas juntas y han se han se han se mezcló en algo nuevo si y es tenemos ahora Bitcoin entonces para la gente que no son muy salientes de la tecnología pueden ir al sitio web Bitcoin me punto com y ahí te explica más o menos exactamente qué es lo que es cómo puedes comprar y ahí también vas a poder ver una foto que te explica cómo poner tus pesos a Bitcoin a través de Trade Hill y también va a estar el enlace con el descuento que nos están dando para todos los televidentes y Francisco tú me puedes decir porque yo no estoy en Latinoamérica cómo usted piensa cómo el Bitcoin va a beneficiar a la gente la gente que trabaja todo el día que quiere mejor vida cómo el Bitcoin le puede ayudar a esa gente bueno bueno tenemos la visión de que a los pequeños negocios Trade va a servir para hacerse global en forma instantánea a través de Trade puedes adornar a tu cuenta en una sola divisa con un poco de trabajo de manera de de divisas puedes obtener básicamente cualquier moneda en el lo mismo también pueden recibir pagos en cualquier moneda por lo cual el producto o el servicio de un pequeño negocio están a la par de la gran corporación si eso me imagino que es muy difícil de hacer especialmente para un negocio chico porque se necesita todo tipo de cuenta de banco entonces un procesor para tarjetas nunca tienen la oportunidad de vender y transactar entre el mundo entero pero con Bitcoin no hay ese problema y se pueden transactar con el mundo exacto esa es una de las cosas que mucha gente ni ha empezado a hablar pero nosotros aquí ya estamos viendo que en el internet hay muchos negocios y también hay gente que está haciendo cosas como nosotros que tienen muchas personas que están yendo al sitio de ellos de web pero no han podido monetar ¿cómo se dice? monetar 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 ¿cómo se dice? financiar si financiar no han podido buscar una manera de poder sacar dinero o sea ganar dinero de lo que están poniendo allá afuera y con Bitcoin se puede hacer como micropayments micropayments que son como micropagos pagos microscópicos o sea tú puedes los Bitcoin son divisibles por como 8 o 10 puntos arbitrarily si necesitan más puntos siempre se pueden agregar más puntos sí entonces puedes tú puedes un peso no lo puedes dividir entre 100 partes pero con Bitcoin sí puedes pagar por cosas o puedes dar como una propina si vas a un sitio que te gusta lo que tienen ahí y quieres dar como una propina puedes dar si todavía tiene un sitio que uno puede dar pagos micro de Bitcoin si te gusta una historia o alguien te dio una información que te gustó tu puedes dar un Bitcoin pago de .001 o cualquier número y eso gracias por esta información si yo tengo tanta gente y amigos que ellos siempre me han dicho si yo tuviera un centavo por cada persona que vino a ver lo que yo puse ahí fuera millonario ya y ahora con Bitcoin se puede definitivamente hacer eso y si coges un centavo de un millón de personas entonces ya puedes saber cuantos puedes ganar y eso se puede hacer con el sistema de referencia también de Trade Hill si tú coges mucha gente y mucho volumen sí exactamente de otra manera también especialmente en Latinoamérica no me encanta porque especialmente las transacciones tú sabes los dólares siempre van a la parte que son necesitadas más o sea en parte de Sudamérica Centroamérica y esta manera de mandar dinero todo el mundo creo que va a querer hacerlo porque nadie quiere pagar a un banco a Western Union tienen 10% solo por mandar 100 dólares y ellos se quedan con 10 dólares entonces de esta manera es lo máximo creo yo me encanta estamos tan excitados aquí por todo esto y por lo que ustedes están haciendo sí especialmente con Trade Hill porque no había mucha competencia y por la primera vez va a haber un poco de competencia y competencia siempre es bueno para el mercado ¿cuánto es que ustedes cobran por las transacciones? por cada transacción nosotros cobramos un 0.6% de un por ciento sí exacto eso casi no es nada si sube como millones de dólares pero entonces me imagino con la competencia eso se va a estar ajustando ¿verdad? sí sí y me imagino que va a ser así como creo que la competencia sana la hace bien al mercado la hace bien los consumidores y nos pone más presión a los proveedores de servicios para lograr mejores cosas lo cual creo que es más para todos como tú crees que la competencia va a afectar el precio de Bitcoin porque pienso yo como se hace ahora ellos usan como un entremedio y el volumen de transacciones y cuántos son las transacciones para ver cuál es el valor de Bitcoin como tú piensas que competencia entre entremedio va a afectar todo eso sí va a afectar el proceso que usamos para saber el valor yo creo que la competencia en sí no va a afectar directamente al precio de Bitcoin sí creo que al facilitar que más gente tenga acceso a Bitcoin en un principio puede que se vuelva un poco más lo va a hacer solo por poco tiempo lo que esperamos es que el precio de Bitcoin se estabilice que se reduce su volatilidad cosa va a hacerlo más útil en términos prácticos yo creo que entre más gente que conozca de Bitcoin eso se va a arreglar todo como tú dices se va a estabilizar y entonces va a haber más proveedores por ejemplo yo bueno yo soy doctor de quiropráctica y ofrezco servicios a mis clientes y también estoy aceptando Bitcoins y igualmente con todo el mundo aquí que está ofreciendo algo pueden aceptar Bitcoins y así es que empieza una economía como estamos diciendo que nosotros en realidad estamos empezando aquí como nuevo todo esto es nuevo y todo va cambiando bien rápido y gracias a ustedes que están ahí para poder facilitar todo esto va a ser yo creo que eso va a subir el precio mucho más porque la gente va a tener la flexibilidad más flexibilidad sí por eso es bueno empezar ahora con Trade Hill así cuando sube el valor es como en en empezar sí bueno la cosa ahora ha sido que si yo quiero comprar Bitcoins me puede tardar 2, 3, 4, 5 días y en ese periodo de tiempo está subiendo tan rápido que uno dice wow estoy perdiendo pero con Trade Hill si tú haces el wire transfer entre banco a banco ¿cuánto demora eso? eso era como 24 horas usted me dijo eso depende de algunos van a poder ser que se mueren un poco más para validar esa transacción más un cierto tiempo que necesitamos nosotros para incluir esa transacción dentro de nuestro sistema así que por ahora vamos a decir 48 horas pero en teoría debería ser son unas cuantas horas bueno es que por ahora todavía la mayoría de las cosas que ustedes están haciendo es manualmente ¿verdad? pero lo están automatizando exacto tenemos un montón de rutinas de automatización pero no hemos tenido tiempo actualmente exigente como creemos que va a ser Trade Hill en los próximos días entonces queremos asegurarnos de que todo está funcionando a la perfección antes de soltar cualquier rutina de automatización si la última cosa que queremos es que se perdieran miles o millones de Bitcoin por un cero una cosa chiquita en el cojido si yo creo que que eso es todo ¿verdad? eso era mucha información si otra vez todo está patrocinado patrocinado por Bitcoinbonus.com y otra vez si tú vas a hacer una compra en un sitio Amazon o ellos tienen otros sitios que se pueden usar ellos te dan como casi como cashback pero bitcoins back así puede ganar un poco de dinero encima de lo que uno está comprando y entonces emberativecreative.com que para completamente para diseñar tu marca tu imagen para tu compañía así la gente ya sabe que es una compañía profesional y todo está abajo de tu marca así puede empezar a apreciar tu marca y entonces finalmente y más importante Trade Hill ellos están haciendo muchas cosas para la gente la gente que ya no ha escuchado de Bitcoin o están aprendiendo de Bitcoin el acceso va a ser mucho más fácil que el momento que tenemos ahora y eso no le podemos dar suficiente gracias para eso porque eso y además de eso el descuento 5% el descuento del 5% va a ayudar mucho que TH-F141 cuando tú vas a crear una cuenta te pide un referral code y se puede usar ese así ustedes pueden ahorrar 5% de las transacciones y y gracias a Francisco por estar dispuesto a a todas nuestras preguntas no por nada muchas gracias a ustedes si bueno te tendremos que poner ahí en un mes a ver que ha cambiado y como les ha afectuado todo allá encantado si bueno gracias muchísimas gracias que me pase bien si hasta luego buenas noches vamos